mira, pues yo creo que ya va siendo hora de ir sacando las cartas fuertes, porque ya vi como que ahí tenemos, ya se empezaron, ya creo que ya se quieren ir a dormir los niños así es así que espérense mira, vamos a ver te voy a postar un video que me pasó el cuñado de mi carnal dice, esto es lo que él me puso y ahorita les voy a poner lo que lo que pasó en el video permítame porque me está saliendo un zapito y yo no quiero que se escuche el zapito ok, dice mi cuñado se llama Johnny, dice que estaban haciendo su recorrido en la madrugada y recibieron una llamada para atender una riña de borrachos mira, casualidad sin agraviar y se dirigieron rumbo al hotel Cristal por la parte de atrás y ahí está muy solo y sí, pues es monte en guajo, ¿no? en guajo ok y pues sí, es monte y se detuvieron porque fueron al baño en ese momento empezaron a escuchar los ladridos de los perros y así bien feo después escucharon lamentos que se van corriendo hasta la patrulla y se encerraron y un policía que ya es un señor les dijo que no vieran que cerraron los ojos y que se agacharan pero mi cuñada de volada activó su cámara y pudo grabar esto lo estoy no mames me estoy poniendo la piel chinita mamón no mames mira la estoy sacando de whatsapp aquí está no mames no mames está cabrón qué pedo con eso está mega cabrón no mames ya habías escuchado algo así ya habías escuchado algo así no güey nunca güey nunca o sea sí en internet vídeos youtube mamadas y mira vamos a ponerlo muy muy fácil suponiendo güey que no fuera algo paranormal no mames la pinche ambientación de los pinches perros güey vueltos locos güey porque saben los perros vueltos locos sí 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 y aparte aunque sea pone que no es un espectro güey o sea quién estaba haciendo eso güey o sea aunque es un vivo güey no mames o sea la escena está muy cabrona güey yo que sí es el audio más macabro que he escuchado en mi vida güey está muy cabrona hablando de audios yo soy muy nítido yo estoy escuchando psicofonías güey de cosas que yo he grabado güey y una de ellas güey y fue Oscar estaba ensayando estaba llameando estaba practicando en mi cuarto güey yo estaba en Puebla yo regresé ese día y y me cayó de raro no encontrélo en mi cuarto pues grabando o ahí haciendo algo güey y dice mi mamá oye este todo bien en tu cuarto un pedo así y yo así de sí ¿por qué? y dice ve por tu MP3 y lo pones que pongo güey no mames estaba soleando güey y entre los solos güey en sus espacios todo ese pedo se empiezan a escuchar gritos de un niño güey no mames era así como si le estuvieran pegando güey güey en los en los alrededores no se escuchaba nada de eso o sea no hay niños güey no había niños para compartir sí no hay niños o sea qué pedo ¿y ese audio nunca lo conservaron? era un MP3 que se me perdió quién sabe dónde está la chingada pero pues me acuerdo perfectamente güey o sea o por ejemplo este cosas que que por ejemplo he platicado bueno no sé hay unos youtubers que por ejemplo ayer estaba haciendo un güey este sacando los tenis de Chucky que sacaron una edición especial este año dice que cuando y si en la historia al final se escucha que dice mamá mamá ¿y qué es? ¿y eso güey? ¿de qué? de Instagram cuando estaba haciendo el unboxing de los tenis así dice ay el pinche Chucky que la chingada porque dice que iba a grabar un se lo regalaron y que pues el intercambio comercial era que pues di quién te lo regaló y la chingada ya sabrás ¿no? pero el pedo fue ese güey que se escuchó ese audio y hay otra historia donde está dice miren güey quiero pasar el video que grabé de la historia a premier para subir un video de este pedo ¿no? pues pura madre güey que premier no detectaba el último cachito donde ese güey dice el audio dice esa mamada o sea como si no fuera de la frecuencia de una voz no 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 el programa no reconoce los últimos dos segundos ay la madre que raro ¿por? está súper raro sí no se me baja esta madre no güey todo muy cabrón yo también la neta me sube ¿quieres que te lo mande por whatsapp? y ahí se lo muestras sí bueno yo creo que tu señor esposo ya lo escuchó sí güey pero ahorita para dormir a gusto mira nomás ya sí ya se reportaron dice el mano ala hijos de su madre qué pedo con ese audio ya se reportó Juanpa no mames sí güey y luego y ese tipo de cosas la llorana que es este hasta allá un ¿cómo se dice? a la madre ¿cómo decirlo? hasta películas hay no 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 que eso es es un estandarte de cultural aquí de México más ahorita güey ¿no? que es así de que leyendas de México güey o un ejemplo como los irlandeses con sus duendes o pedos así ¿no? claro nosotros tenemos a la llorana pero cabrón güey de que escuchas esos audios güey a mitad de la noche donde se supone que no hay nadie quejándose así cabrón no mames no no mames güey no eso me trabo güey dice el mano dice cuando fuimos a tocar a Oaxaca y nos espantaron por Santo Domingo un grito que escuchamos dentro de yo no estaba en esa creo que es así y nos espantaron